¿Qué te parece si lo escuchamos y lo comentamos? Sobre todo esta parte es en el programa de Julio Astillero Hoy con los periodistas encargados de firmar la investigación sobre la producción del cacao Sembrando Vida y Rocío, la fábrica de chocolates de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles? Es decir, ¿hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos? Consideremos que es una inferencia. Dejamos ver ahí que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala con la producción de Sembrando Vida que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025 dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa. Y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa. Pregunta Sergio Rincón con el material que recopilaron. ¿Hay pruebas tajantes del...? Ahí está mi querida Laura. Pregunta Julio Astillero. ¿Hay datos contundentes? ¿Se está comprobando? ¿Hay inferencias? Bueno, suposiciones. Y ahí es donde está débil la investigación, Laura. Y eso es lo que criticamos. Por eso yo pregunto si no se chamaquearon a Carmen Aristegui. ¿Y quién avaló que esta investigación era fuerte? Porque ¿de qué ha habido investigaciones fuertes en proceso, en MX, en Adistegui Noticias? Eso nadie lo va a discutir. Está el de la Casa Blanca, está la estafa maestra. Están mucho, mucha información que se ha manejado. Pero esta investigación, dice la periodista, pues está basada en inferencias. De chismes de oídas. O sea, vamos a jugar al lavadero, ¿no? O sea, yo hago como que investigo, pero le pregunto a dos o tres personas y ya con eso hago mi investigación. Me parece que el rigor periodístico requiere muchísimo más investigación que solamente inferencias. Entonces, por eso te digo, ¿qué cosa tan extraña que Carmen siendo Carmen, teniendo tantos premios nacionales e incluso internacionales de periodistas, de periodismo, perdón, haya concebido la idea de que estaba bien firmar, respaldar como jefa de este equipo de investigadores una investigación, perdón, pero tan pedorra. Al final de cuentas, a ver, no es el tema. Si de pronto ocurriera que los hijos del presidente se están pasando de rosca, como dice Sheffield, y los van a truenar que los truenen. O sea, yo no, esa parte me parece que ni tú ni nadie estaríamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no queremos nunca más un gobierno opaco, de contubernios, de amiguismos, menos de darle chance a mi hijo, a mi compadre, a mi sobrino. Porque no, ya no queremos esa clase de trabajitos, ¿no? En donde nadie sabía nada, pero como era el pariente, pues ganaba el puesto. Ya no necesitamos esa clase de negocios turbios. Si se tiene que investigar porque suponen, fíjate, primero suponen que hay algo turbio en la relación que tienen los hijos del presidente con el tal empresario, este, Hugo Chávez, pues que lo investiguen. Pero que lo investiguen a fondo, no nada más, ah, pedimos un registro y no nos lo dieron. Ah, pedimos una confirmación y no nos la dieron. Entonces saco lo primero que se me viene en gana. O sea, esa es la parte que molesta. No es ni siquiera el tema, sino, pues yo creo que, pues así se puede ver bien. Oye, le vamos a pegar al presidente. Sí, no importa. ¿Cómo no va a importar? O sea, si vas a pegarle es porque tienes una investigación verdaderamente bien armada en donde le demuestres, mire, señor presidente, sus hijos son unos pasados de lanza. ¿O no? Pues sí, no, sí. Estoy de acuerdo. Sobre todo en este momento histórico necesitamos buenas investigaciones periodísticas, duras, consistentes. Pongo por ejemplo, como ejemplo, las investigaciones que hacen los compañeros, los colegas a quienes admiro y respeto de la revista Contralínea, solo como ejemplo. Y mi querida Laura, antes de que te me vayas y antes de seguir con la siguiente mesa de diálogo.